Como cada martes hasta este gran hotel aqua, hemos venido a otra de las ubicaciones, una de las maravillosas habitaciones que tiene este gran hotel aqua para hablar sobre el deportivo a la vez, para hablar, bueno, del acontecido este pasado fin de semana que nos dejó a todos bastante fríos, para que nos vamos a engañar, un punto que sabe a muy poco frente al Elche del Pipo Baraja, más bien poco, también se vio en los primeros 45 minutos, luego algo mejor, pero bueno, ahí iremos analizando poquito a poco. Sí que me llama la atención algunas de las declaraciones de José Bordalás, el técnico albiazul del deportivo a la vez, que daba en onda cero Elche unos días antes de la disputa del partido, en las que decía que estaba renovado o podía renovar de manera unilateral si llegaba al playoff y se ascendía a la primera división, pues con una mejora de contrato. Y también, pues bueno, charlaremos sobre, no sé si controvertidas una vez más, las palabras del míster Albiazul en la sala de prensa, aludiendo a los cambios y da un montón de cosas más. Pero si les parece, presentamos a los contartulios del día de hoy, que ellos son los protagonistas y los que nos analizarán indudablemente toda la actualidad Albiazul. El entrenador con titulación nacional y accionista del Deportivo a la vez, Alberto Lasaga. Muy buenas Alberto. Buenas tardes. ¿Qué te pareció todo? Por empezar por algo, las palabras de Bordalás en general, antes y después del partido. Bueno, eso quería decir, yo creo que en este partido hay dos lecturas. Una lectura, el 10 de la afición, la verdad es tremenda, y el 10 del equipo. Según el planteamiento que hizo Bordalás, el equipo trabajó con intensidad, si pasa el balón no pasa el jugador, y tal, toda la filosofía que tenemos de siempre. Ante un Elche, que también vino a hacer más o menos un estilo de juego parecido. Hasta ahí no hay ninguna pega. Es decir, a todo el equipo hay un compromiso tremendo, hay que apoyarle, hay que felicitarle, como dicen los jugadores, un punto más. Todos vamos en esa lectura. Pero yo digo que es una ocasión que se ha perdido y que luego al final, a ver si de verdad nos supone que no estemos entre los dos primeros. Y ahí entro. Entro en el entrenador. Tenemos un entrenador miedoso. Un entrenador miedoso en los planteamientos. Que, sinceramente, prefiero decirlo ahora, que las cosas van de cara, que no cuando las cosas van mal. Sinceramente, el planteamiento que hizo con el Elche es un planteamiento para no perder. Con mucha intensidad, jugando... Es cierto que por una vez tenemos más posición de balón que el rival, pero ¿de qué forma? Es decir, yo creo que la plantilla es mucho más amplia y tiene mucho más fondo de armario que la que hay. Una demostración de que ciertos jugadores son importados de desmeterlo es que Toquero, después de no haber jugado una serie de partidos, hizo un partidazo. Porque, claro, hizo un partidazo no estando delante de lo centro, estando en todo el campo. Es decir, un equipo como el Alaves no puede tener dos ocasiones en todo el partido, claro, ante un rival. Jugando en casa y con su avición. Si con eso nos conformamos, bueno, vale, pues venga, un punto más, un partido menos y seguimos. Pero, sinceramente, yo creo que el Alaves, y sobre todo este entrenador, tenía que apoyarse mucho más de la afición. No decir, no salir al campo y aplaudirles, sino apoyarse de esa afición que pone los pelos de punta a todos los futbolistas. Y yo creo que hay jugadores dentro del equipo. Yo vi salir a Manu Barreiro en el minuto, me parece que a falta de un cuarto de hora. Sergio Llamas, que es otro jugador, que yo no digo ahora, pero es que es uno de los jugadores que tiene posición de balón. Que cuando un equipo como el Elche es un equipo complicado, puede buscar entre líneas esas entradas. Ver tres medios de centros defensivos en Vitoria, pues no sé, pues nos estaremos todos de acuerdo. Estaremos contentos porque subamos un punto más. Si al final nos quedamos entre los dos primeros, pues todo el mundo dirá, lo ves, el entrenador tenía razón. Pues no, yo digo que en casa, con la afición que tenemos, el Alaves tenía que haber hecho otra forma de juego y más a estas alturas de temporada. Y más, sobre todo, con la diferencia que hay en la clasificación. Y más con los resultados que se dieron en esa jornada. Y por eso estoy molesto. Sin embargo, estoy contento con la afición y estoy contento con el equipo. Pero no me quería quedar sin decir que no estoy de acuerdo con el entrenador. Y desde luego ya, para acabar y dejar a mis compañeros entrar. Las declaraciones que hace el entrenador, antes, después, durante, decir que es una plantilla de presupuesto bajo. Que no hay más que lo que tiene. Que la forma de jugar que tiene es por la plantilla que tiene. Entonces, ¿qué iría Perasov y del Basconia con los presupuestos del Real Madrid y del Barcelona? ¿Qué iría? Bueno, entonces a Perasov había que haberle dado un pañuelo, pero no, grande, gigante, para toda la temporada. No, no, él tiene que, el secretario técnico le ha puesto una buena plantilla. Que luego discutiremos más adelante si el consejo de administración podía haber puesto más dinero. Pero poner más dinero no es decir que trae mejores jugadores. Porque la plantilla que tiene a la vez es una plantilla bastante compensada. Que ya digo, que me hubiese gustado que hubiese venido Viguera. Que al club estoy seguro que también. Pero que la Leti nos hizo un pequeño favor, un desfavor no trayéndolo. Es decir, pues bueno, pues ya está. Pero no volvamos otra vez a insistir en que yo estoy renovado. Pues seguramente, igual que él tiene razón, que él tiene la vez para estar renovado, también el club tendrá las armas para, pagándole una pequeña cantidad de dinero, olvidarnos de él. Tanto se suba como se quede el equipo. Bueno, hablaremos. Hablaremos sobre el entrenador. Cada uno tiene su opinión, indudablemente. Y todas, absolutamente todas, respetables. En cualquier medio de comunicación, incluyendo las redes sociales. Que algunos se escudan en las redes sociales, pues bueno, para meterse con las diferentes opiniones. Entrenadora de la horrera femenino, Idurre Frías. Y también con titulación nacional, Idurre. Muy buenas. En primer lugar, enhorabuena porque el equipo C se proclama este pasado fin de semana campeón. El D. El D. Espectacular el gran trabajo, una vez más, que estáis haciendo con las chicas. En este caso, enhorabuena a Sier, que es el entrenador y a todas las chavalas, evidentemente. Bueno, ¿qué te parece a ti lo que ha dicho Alberto y aportar alguna cosita más? Bueno, estoy completamente de acuerdo con él. En primer lugar, la sensación que deja el partido no es buena. Primero porque creo que el Alaves hizo un mérito suficiente para llevarse los tres puntos. Y bueno, pues no fueron capaces de meter el balón en la portería. Pues un partido más que se nos escapa de Mendy sin ganar. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, me parece un planteamiento muy pobre de un equipo que va segundo y que opta para el ascenso directo, que el otro día por fin Bordalás ya lo admitió en rueda de prensa. Salir a jugar en casa ante 12.000 espectadores, ante el ambientazo que había desde las 3 de la tarde en Cuchi, con tres jugadores en el medio campo de perfil defensivo y brindarnos la primera parte que nos brindaron. Porque yo, sinceramente, en el minuto 30 ya estaba mirando a ver cuando llegaba el descanso porque estaba completamente aburrida. Y añadir más, dejar a Manu Barreiro en el banquillo en un partido en el que tienes que ganar, bueno, pues a mí me parece que te estás cerrando muchísimas puertas. Más sobre el planteamiento de Bordalás, todos somos conscientes de que este equipo defiende a las mil maravillas y que es un equipo, como él mismo dijo también, de perfil defensivo. Pero bueno, yo me he cansado ya de decir a lo largo de este año que me parece que para ascender a primera división un equipo que defiende bien necesita algo más para poder conseguir ese ascenso. A mí me gusta el fútbol y a mí me gusta ir a Mendy, me gusta disfrutar, me gusta ver a mi equipo llegar al área, me gusta ver a mi equipo crear ocasiones, tirar a puerta y es lo que no vemos nunca o muy pocas veces. Cierto, la segunda parte se mejoró la imagen, la segunda parte el Alaves tuvo más posición de balón, la segunda parte tuvimos alguna ocasión más, pero bueno, creo que lo que hemos estado viendo durante todo el año, que meter dos goles de dos ocasiones, pues creo que es a lo que está aferrado el equipo y creo que es algo complicadísimo y que todos los días no nos puede pasar y el día que no nos pasa pues estamos hipotecados a no ganar. Y bueno, pues es la lectura que sacamos del partido. Al hilo de lo de la rueda de prensa, normalmente me parece que es un señor que sabe hilar muy bien las ruedas de prensa, sabe muy bien qué decir y cómo desenfocar lo que a él no le interesa, entonces a él no le interesa que se hable de su equipo, entonces como no le interesa hablar de su equipo pues es mucho más fácil decir otro tipo de cosas que dice. Yo no estoy para nada de acuerdo en las declaraciones que hace, pero bueno, hay verdades que son evidentes, como la que dijo que el equipo tiene un perfil defensivo y que el equipo es un equipo que se dedica a defender, evidentemente, pero señores no nos podemos olvidar que aquí estamos para subir a primera división y para subir a primera división hay que ganar. Cierto, mientras no perdamos y sigan pasando las jornadas, es estupendo para la vez, es estupendo para la afición, todo el mundo va a estar contentos. Bien, todos estamos contentos, pero aquí todavía quedan jornadas y aquí está todo por decidir, cada día se meten unos equipos, salen otros y estamos un montón de equipos en muy pocos puntos y llevamos demasiados empates, sobre todo en casa, que es donde tenemos que hacer nuestro fortín, donde los equipos tienen que venir a casa sabiendo que el Alaves es un conjunto difícil de ganar, no que es un campo donde vamos a poder, si hacemos lo mismo que hace el Alaves vamos a rascar un punto y si estos empates se hubieran transformado en victoria, por haber arriesgado un poquito más, estaríamos hablando de un Alaves en una posición muy alejada del playoff. Pues la verdad es que sí, el Deportivo Alaves no hace los deberes, el resto de equipos pues hay que decir que tampoco. Colaborador de la cadena Servitoria y columnista del diario de Noticias de Alava, Agustín Abascal, muy buenas Agustín, ¿qué te pareció a ti? Pues qué queréis que os diga, yo creo que ya suscribo lo que han dicho mis dos compañeros y ya nos podemos ir porque yo esto ya no voy a para más, es decir, es volver a repetir lo que hemos dicho continuamente todos los días, yo pienso, ha venido Alberto pensando diciendo que nos iba a llevar a lo contrario a lo que íbamos a decir porque pensaba que igual lo íbamos a defender, esto era un tranza, y yo no estoy por la labor, quiero decir, a mi equipo yo les hijo más como se vengo diciendo, y lo que digo. ¿Te decepcionó, Agustín, el Alaves? No, a ver, me decepcionó una sola persona, a mí como han dicho, el equipo, la afición estuvo de 10, de 10, el equipo de 10 hace lo que tiene que hacer, lo que le mandan, lo que le manda desde la grada, uy, desde la grada desde el banquillo, el entrenador, a mí me parece que cumple en la rajatabla todo lo que les dice, lo que no estoy de acuerdo es con el entrenador. Y ayer, de ayer me sacó de quicio, me llevó, mira, muy mala leche, entonces empecé a pensar que igual lo mejor es no ir por Mendizor Roza para no ponerme mala leche, porque cuando hizo un cambio, después de esto de estar ahí, no sé, en el Sanedrín, que forman con sus colegas, con su segundo entrenador y con su preparador, lo único que se le ocurre no es hacer otro cambio, por si acaso, voy a variar, no, sino que sale y empieza a hacer así con las manos al público. Yo me llevé un rebote, pero tú no estás contento con lo que te está dando la afición, ¿a qué viene eso de decir que el público apoye más y que grite más a los jugadores? Pues luego lo aclara eso en sala de prensa, ¿eh? Luego aclaró eso en sala de prensa. ¿Lo aclaró? A mí no me lo aclaró, bueno, no lo he oído, pero que no me venga con tonterías este señor, por favor, ¿eh? Vale, que ya está bien decir tonterías y las aguantamos, pero gestos de esos ninguno ya más. Bien, dejando eso de un lado. Otro. Dice, ¿por qué no hace cambios? Es que el otro día hicimos cambios y no salieron bien. A ver, si tú te equivocas, equivócate 20 veces, pero haz algo. Lo que no puedes hacer es haciendo lo mismo que las cosas ocurran de diferente forma, que no va a ser. Entonces, si yo estoy diciendo que a mis huestes les digo así con una mano, como digo yo, para adelante y con la otra, chiquitos parados, no podemos ir a ninguna parte y no podemos sacar el partido adelante porque casi seguro que no lo vamos a sacar. Entonces, este pretende que haciendo lo mismo consigamos eso, pues la suerte, ¿no? La suerte del campeón, la suerte que le metemos una porque tenemos una oportunidad. No, la mala suerte es la nuestra, que tenemos un entrenador cagón, que se suele decir, un entrenador que arriesga muy poco en sus decisiones, ¿no? A mí, como dice Iurre, que saque a tres medios centros está muy bien, que salga en Gerona, que me parece estupendo, pero que no me lo hagan en Vitoria, por favor, porque tiene que ir a por el partido. Y estamos hablando del otro que dice que lo de Tenerife, no, perdona, lo de Tenerife, ¿eh? Lo de Tenerife ocurrió, pues no fue un desastre porque nosotros fuéramos como locos al ataque, no. Ocurrió pues una buena acción de ellos y nos pilló ahí y tal y lo que sea. Pero el equipo estaba preparado y puesto en defensa. No fue una cosa así aislada que nosotros no fuimos al ataque a lo loco. No, no, no fue así. Sí. Entonces, tú tienes que hacer más cambios, tú tienes que hacer algo y solamente se le ocurre hacer un cambio con Manu Barreiro, que ya lo tiene ya defenestrado de por sí, pero dice, voy a sacarlo porque ya casi la gente lo pide, ¿no? Voy a sacar. Pero aquí en Quito, al menos he indicado, tócate las narices, que ya está bien, hombre. Entonces, yo, yo esto del Elche esperaba lo que hizo, es decir, me esperaba eso. El Alavés hizo lo que yo me temía, que es peor. Lo que yo me temía. Es decir, que se echara atrás, que no arriesgara nada. Pero vamos a ver, aunque pierdas tres partidos y tú ganas dos, ya sacas más puntos que habiendo empatado todo lo que quieras y más. Entonces, tenemos que ir en casa, tenemos que dar ese paso adelante que no lo hemos dado nunca, en ningún momento y últimamente cada vez menos, porque ya que nos conformamos con un punto, si con el partido del otro día era empate a cero, si lo firmaron los dos antes de empezar. Pero yo del Elche me esperaba eso. Pero lo que no me esperaba yo, y me temía que iba a pasar, es lo que hizo Barbalás. Es decir, no arriesgar al empate a cero, pero con el empate a cero, con el empate a cero hace pocos días estábamos a cinco puntos. El otro día cuatro, hoy ya estamos a tres. A ver hasta dónde nos llega. Y para mí ya, si no entramos y no ascendemos directamente, para mí es un fracaso. Yo no lo catalogo. Por lo que se nos ha presentado, como se ha presentado toda la temporada, no quedar segundo, va a ser un fracaso. Para mí no quedar segundo sería una decepción, nunca un fracaso. Fracaso, repito, tal y como se nos ha presentado. De entrada, a ver, de entrada va a ser un éxito extraordinario. Pero tal y como se nos ha presentado esto, porque nadie quiere subir. Nadie quiere subir. Nadie quiere subir. Esa es la gran cuestión que decíamos antes. Y nosotros no queremos ir a ganar los partidos. El Alaves no hace los deberes, pero es que el resto tampoco lo está haciendo y por eso, por el buen trabajo. Por eso estamos ahí. Eso es, por el buen trabajo que se ha hecho, por el bagaje de la primera vuelta sobre todo, que se ha hecho una muy buena primera vuelta. En cuanto a números se refiere, tal vez en cuanto a juego. Números. En cuanto a juego habría que tenerlo muy en barbecho. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Pero en cuanto a números ha salido la cosa muy bien, pues por eso está ahí. Por empezar, por lo que estamos todos de acuerdo y que yo no digo que no esté de acuerdo con vosotros. Puedes estar en desacuerdo conmigo perfectamente. Me encantaría. Vamos a ver. La afición, que fue lo mejor, lo mejor del partido. Vamos a escuchar un poquito y luego charlaremos sobre el propio vídeo, el vídeo en Mendizorroza. Se puede encontrar en las redes sociales, en las diferentes redes sociales, sobre cómo se canta Belinda en Mendizorroza. El Deportivo Olaves, que se cantó varias veces a lo largo del partido. Yo toda la suerte, y Durre me parece que también, de vivirlo justo en esa grada. Bueno, por unas cosas o por otras, pues estamos ahí situados a diferentes alturas, eso está más que claro. Pero en cualquier caso, yo, de verdad, los pelos erizados, no, lo siguiente. Era muy emocionante. Sí, fue brutal, la verdad. Es que a mí hacía mucho tiempo que no se me ponía la piel de gallina como se me puso el otro día en Mendiz. Pero fue espectacular, sobre todo el inicio del partido con el bufandeo, el himno, pero a mí todavía me sorprendió más. A mitad de la segunda parte, otra vez, todo el mundo con los móviles, las bufandas. Lo de la segunda parte todavía me llegó más. Se había pedido, por parte de Herodsa 1921, por la peña que está situada ahí en esa tribuna a la Vesgaré, se había pedido que, no recuerdo ahora yo bien en qué minuto de la segunda mitad, pues bueno, se cantase el himno. Pero es que a posteriori, prácticamente al final del partido, fue cuando se empiezan a encender las lucecitas de los móviles, que la mitad de la gente, pues no acabamos de entender nada, y cuando pues ya se lanzó todo el mundo a cantar el himno, aparte de, insisto, desde el minuto menos 20, desde las 3 de la tarde, decimos, la oportunidad también de estar por el casco viejo, y el ambiente era impresionante, con las charangas, etcétera, hasta bien entrado después del partido, se estuvo cantando, es que es lo que decíamos, Agustín, es que más no se puede pedir. Es que a la afición no le puedes pedir nada, por eso lo decía yo lo de antes, pero el entrenador que salga diciendo y exigiendo, o pidiendo, no sé si exigiendo, pero pidiendo más ánimos, más gritos, más música. No, pero él sí que es cierto que explicaba después en sala de prensa, o lo hacía ver así, en el que yo entiendo que es muy al estilo, y sé que es muy mediático, estilo cholo, que se vaya él con Simeone, levantar la grada, y él decía que sí, que no le estaba pidiendo más ánimos a la afición. Entonces, ¿qué estaba pidiendo? ¿Tú lo viste? Sí, ¿cómo que levantaba los brazos? ¿Desde allí lo viste? Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy a pocos metros de él. Levantaba los brazos, además, con unos gestos de rabia. De rabia, la rabia la que yo tenía dentro. Lo que yo intuía. La rabia la que yo tenía dentro, repito, y estuve pensando, el otro día, de no volver a Mendizorroza para ver lo que yo estoy viendo. De verdad te lo digo, porque yo el espectáculo me parece muy bien, la grada, muy bonito, y todo eso. Perfecto. A mí me encanta todo eso. Pero lo que yo pretendo, y lo que yo voy, y lo que yo pago, es para ver algo. Por lo menos, para que lo intente. Para que lo intente. Cuando no se puede, no se puede. Pero no dejar de intentarlo. Es lo que se dice. Oye, pues me he equivocado tres veces, pues la cuarta vez lo voy a hacer lo mismo. Voy a ver cambiar algo. Y este no cambia ni aunque lo pinte. Alberto, ¿la grada? La grada ya ha dicho, dentro del comienzo, que es sensacional. Vamos, yo en la segunda mitad, de la segunda parte, se ponía de todo. Yo por eso no le entendía al entrenador, que saliese ahí. Es decir, el problema lo tenemos contigo. Que no aprovechas a esos 2.000 o 14.000 espectadores que están poniendo al equipo como unas motos para decir, mira, chavales, sí, arreglar un poquitín, nada más un poquitín. Es decir, que bueno, si alguna vez nos sale mal, pero vamos a arreglar un poco. Que peor se te quede a la cara de tonto en el minuto 42 y luego lanzas una mentira diciendo que es que nos hemos ido al ataque. Es decir, el problema es que decíamos que para atrás y claro, decimos que para atrás, pues nos pasa lo que nos pasa. Y es más, me apoyo, una cosa en las declaraciones que hacen los futbolistas fuera, que tienen el lenguaje bien aprendido. Pero otra cosa es la actitud de Manu García. Manu García va a donde le dice en un córner, no saques, le dice al del córner, no saques. Y va a la banda y dice, oye, chico, saca altura, que tenemos que ganar el partido. Eso le dice Manu García al entrador. Y va a la banda y dice, bueno, bueno, ya no nos queda más remedio. Bueno, pues que salga. Es decir, para el partido Manu García. Sí, sí. Claro, pues. Pero paró. Claro, luego las declaraciones que hace Manu García y hacen todo eso. No, hemos hecho todo, hemos dado más cosas. Pues bien, no es eso. Pero es que hasta los propios futbolistas, es decir, en ese momento dicen, oye, sácanos un poco más altura a ver si conseguimos meter. Y no quiero ponerle un problema Manu García. Pero es que lo vio todo el mundo. Es decir, y no puede ser. Y esa es la auténtica realidad de lo que nos está pasando en Mendiceroza. Y de momento, como estamos ahí, en una posición buena, pues todos nos callamos. Pero, hombre, que cada día quedan menos partidos es bueno. Pero que cada día nos van recortando más las alas y que algún día no van a perder y empatar. Les va a dar por ganar. Y nosotros, yo entiendo que ese planteamiento lo hagamos fuera. Yo lo entiendo. Es decir, que me parece correcto. Pero en Mendiceroza, en Mendiceroza, con todo lo que se ha creado, con todo el ambiente que se ha creado, vamos, hombre, chico. Con ese planteamiento fuera de casa se están sacando muchos puntos. Claro, sí, sí. Muchos empates. Bueno. Y victorias, ¿no? Victorias. Estamos haciendo muchas victorias. Porque a mí me parece que el planteamiento para afuera puede ser lo correcto. Es decir, vamos a dejar el equipo contrario. Haga lo que tenga que hacer y nosotros esperamos aquí una contrata y tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues lo hacemos bien o porque nos sale bien o porque estamos acertados. Perfecto. Pero tú en casa, que te están 12.000 tíos ayer o los que sean, ¿no? O 10.000, los 10.000 de siempre, que te están achuchando, que tal. Le haces tres jugadas, como dice Idurre, de esas que tiras a puerta, que la para el portero, que hace no sé qué. La gente, vamos, no hace falta que le digas nada porque se va a animar mucho más. Lo que pasa es que, claro, tenemos que animar porque a nosotros no nos anima ni Dios. Ahí no hay nadie que nos anime. Entonces nosotros tenemos que sacar fuerzas de blaqueza, la mala leche, esconderla para sacar el equipo. No, y la mala leche que, como dice, no, es que vamos segundos. Sí, a pesar de él. A pesar de él vamos segundos. A mí me da la sensación de que este fin de semana... Porque se nota que estoy enfadado, ¿verdad? Estáis los tres bastante enfados y yo... No, ya te digo que yo me planteé en volver a Mendizorroza para ver lo que estoy viendo. ¿Te lo digo de verdad? No, no. Yo os expongo, creo. Creo que se equivoca en el planteamiento de la primera mitad. A mí no me sorprendió el Elche. No. Tengo la oportunidad de verle varios partidos y es a lo que jugaba. Tiene un portero, que ya lo decíamos la semana pasada, Javi... ¿Del Alaves? Eso es, del Alaves Promesas, donde estuvo, que es muy grande pero resulta que va mal por arriba. ¿Y un estúpido no le dejó debutar en el primer equipo? Ahora no recuerdo quién está... Bueno, un estúpido de entrenador, pero que era... Innombrable. Innombrable. El hombre sin nombre. No se le dio la oportunidad y luego la verdad es que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho en cualquier sitio. Tanto en Alcorcón, como en Valladolid, como aquí en el Elche, pues bueno, pues la está haciendo bien. Ha hecho muy bien. Insisto, el Elche tenía esos dos referentes. Por un lado, Jai Jiménez, que a mí me parece un grandísimo por tener el uno contra uno, como vimos y como luego veremos en ese uno contra uno con Toquero, pero a pesar de ser alto, tiene deficiencias por arriba y se le notaron, se podían haber aprovechado. Y por el otro lado está Sergio León, que es al que le daban los balones. Yo creo que Bordalás se equivoca, aun entendiendo, me pongo en situación, el esquema del tribote, se equivoca no diciéndole a Gai Skatoquero que no caiga a las bandas, porque se da la circunstancia en la primera mitad que no teníamos referencia arriba, una vez más. Y que Gai Skatoquero buscaba el balón en banda. ¿Y quién tenía que rematar de cabeza? Juli. Mira, vamos a ver, el problema viene, ¿sabes de dónde? Viene el problema de Carpio. Vamos a echarle la culpa a Carpio. Por lo de Kiko Femenía. Sí. Entonces tienes que colocar a Kiko Femenía de lateral porque en el otro no confías ya de ninguna de las maneras. Ya se puede ir a San Sebastián, a la playa, a la concha, a tomar el sol, porque yo creo que va a jugar muy poquito. ¿Qué haces? Me ha dado el nivel, eh, Agustín. Pero bueno, Kiko Femenía ya te lo estás perdiendo adelante. Pero lo estás perdiendo. ¿Y qué te lo estás perdiendo? Bendita perdida también, eh, Agustín. Bueno, pero sí, pero vale, que es un... no le voy a decir la palabra, que también, en cuanto que eso tal, pero lo que sea, pero te está impidiendo ya que juegues como al principio, que jugabas con 4-4-2, con Juli y Toquero arriba. Pues el problema es a quién quita del tributo, que es que quiere jugar con los... Vale, pero quiero decir que ya te está quitando una serie de cosas que podía haber sido perfectamente, coges a Carpio, lo pones en el lateral derecho, o a Estrada, pones en el lateral derecho, coges Femenía arriba, y Juli y Toquero arriba. 4-4-2, no 4-1-4-1, y porque no le dejan meter ahí. Pero puedes poner igualmente a Kiko Femenía de lateral y metes a este Atoquero en banda y pones a Barrilón en punta, como lo han hecho en los últimos partidos. No, no, perfectamente lo puedo hacer. No, no, 4-4-2, igualmente. Quitas a Bernardelo, metes a este manda y pones a Barrilón. A mí Toquero me gusta más que vaya por ahí, de segundo, porque caigas bajo, y me gusta más en el 4-4-2 Toquero que haga, pues como estaba el otro, pues yo qué sé, Bernardelo que va para arriba, o el otro que va para arriba. Pero hay que eliminar el tributo. Me da igual. Claro que tienes que eliminar, evidentemente que tienes que eliminar, pero si puedes jugar también de otra manera, pero lo que tú no puedes hacer es tener a tres tíos ahí, que no me parece mal, fuera de casa. Pero en casa, para ir al 0-0 tú también, pues a mí me sobra alguien. Pero aunque pongas 40 defensas, yo siempre voy, aunque pongas 40 defensas, que es la predisposición del entrenador, la predisposición del equipo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la predisposición? Igual pones a siete defensas y los mando todos arriba. Quiero decir, que tienen voluntad de llegar, o de ir, o de hacer. Pero estos no tienen ni voluntad. No por ellos, no por ellos. Sí. Yo no sería tan crítico con el entrenador si él no saldría haciendo ese tipo de declaraciones que hace. Cuando no, que sube el pan. Porque nadie le pide que haga esas declaraciones. Dice, es que yo saco este equipo porque no tengo otros jugadores, porque tenemos un presupuesto bajo, porque no se ha potenciado. Pues si es que necesita una sábana. Y yo le digo, ¿y dónde está Sergio Llamas? Que es un jugador que le gusta tener el balón en los pies. Que resulta que a David Torres lo sacas fuera cuando lo has tenido desaparecido y lo sacas dos ratos, cuando lo que necesitamos es jugar simplemente para que le dices que corra. Porque lo único que te interesa es que corra, que estorbe. Es decir, sinceramente, a David Torres no lo tienes en toda la temporada. A Sergio Llamas siempre que te ha salido, te ha hecho cosas positivas e importantes. El equipo puede necesitar en ciertos momentos un apaño de segundo delantero, sobre todo fuera, que puede el panorama ya ayudar. Y hacemos cosas de decir, no, es que no tengo más. Claro, claro que tienes más. Y a Márritu Barril lo sacas 15 minutos y dices, no, es que no tengo más. Claro que tienes más. Es que, ¿para qué quieres más delanteros si no los vas a poner? Yo estoy de acuerdo contigo, pero es que encima voy más allá. Y cuando va y dice, es que al equipo no se le puede reprochar nada. Es que ¿quién le está reprochando algo al equipo? Es que al equipo no se le reprocha nada. Es que al equipo nadie le reprocha nada. Es que lo que se estamos reprochando es que el equipo no gane. Pero ¿y por qué no gana el equipo? Porque ellos no trabajan lo que tienen que trabajar en el campo. Para nada. Un 110%. Es más, pellea, correr, garra. Por favor. Eso no lo digo. Yo le digo, reprochar al equipo, al equipo, al... A los jugadores. Absolutamente nada. Nada. Al equipo. Si lo conforman una serie de personas más, ya sería otra cosa. Pero lo que es a los jugadores que salen a los 11, a los 14, a los 12, como el otro día, yo no lo reprocho, no lo reprocho absolutamente nada. Porque dan esto. Pero sí, Torquero está muerto. Yo no sé si porque no había pasado una noche, o por lo que sea. Estaba muerto. Y porque se pegó unas palizas. Pero porque corría él solo. De un lado a otro. Pero, ¿qué pasa cuando uno coge el balón? Es que tengo tres ejemplos que hablamos en el otro día del partido. Ahora que dices, Agustín. Pero espera. Es la publicidad que espero. No, no, no. Es darle de enhorabuena a Gaisca Toquero. Ha sido papá también. Una niña, ¿no? A Madi. Una niña que están súper bien en el hospital. Todo ha salido formidable. Mira, es que justo... Vale. Comparte además habitación con un conocido mío. O sea que... Desde ahí, todo con las sensaciones. Y insisto, la enhorabuena para Gaisca Toquero y para Madi que acaban de ser papás de esa nena. Ahora sí, perdón. Ahora siempre se me ha olvidado lo que voy a decir. Los tres ejemplos que tenías. De Toquero. Los tres ejemplos. Mira, yo lo veía algunas veces a Toquero. Fíjate lo que corre y lo que deja de correr. Lo que corre es la de Dios. Y el otro día estaba ya así, agachándose y de esa manera para recuperar un poco y tal. Pero tenemos ejemplos. Uno, Toquero. Cogió el balón algunas veces, tira para adelante, tira para adelante, va el primero, va para adelante, porque ante el balón no hay nadie, más que rivales. Y llega hasta un punto, no sé cuál. El córner, una banda, en el centro del campo, ya hay que ir a hacer algo y al final termina la perdida. ¿Y intenta centrar? Otra. Manu Arreiro también hizo algo parecido. Manu García, que ya sabéis cómo termina. Yo le voy a pedir a Manu García con todo el cariño del mundo, desde el cariño, que no se tire tanto. Le han cogido la matrícula, como se suele decir vulgarmente, a mí me parece estúpido decir eso, pero la digo, porque ya estamos aquí hartos. Pero sí que me gustaría que no se tirara tanto, que no protestara tanto, porque hay muchas veces que le hacen falta, no se le pitan por tirarse, protesta demasiado a los árbitros y ya a los árbitros ya no les hace ninguna gracia lo que hacen. Y entonces, este, pues Manu García también, coge el balón y tira para adelante, tira para adelante, y claro, es que si para, se la quitan. Y si no tira, dice, por lo menos la llevo lo más lejos posible de mi área. ¿Y qué hace? Pues ahí al final termina perdiéndola y se tira, bueno, hay un pequeño empujón que no hay, que me tiro. Dos, tres, ya he dicho tres casos, y alguno más también hay. Es decir, que nosotros cuando tenemos el balón o cuando hemos robado el balón o cuando no hemos podido tener el balón en nuestro poder, o una de dos, o le pegamos un patadón, tipo la guardia, o intento hacer algo, me la van a quitar, porque es que tengo que regatar a siete tíos y al final no me terminan. Y ese juego a mí es que me aburre. Es que ¿sabes lo que pasa? Que jugando con el tribote defensivo hay muchísima gente detrás del balón. Los dos extremos, que pueden ser perfectamente delanteros, hacen el trabajo defensivo casi marcando al extremo del equipo rival. Entonces ya se queda toquero única y exclusivamente perfilando toda la zona de ataque y cuando alguien recupera el balón, ya sea un extremo, un lateral, un central, un medio centro, no tiene una línea de pase porque todo el mundo está detrás del balón. Entonces así es imposible meter gol. Es imposible. Es lo que estamos diciendo muchas veces, tener una figura de referencia ahí arriba y dice, mira, lo voy a mandar allá, que tengo a uno, tengo a uno mío, y igual lo para el balón y espera que se vayan llegando jugadores míos, amigos míos o los que visten igual. Es más, Sergio Mora, en ese planteamiento, pues claro que anda sobrado. Es el más cómodo de todos. Claro, está por encima del libre con la experiencia que tiene, pues está y cierra y en los momentos oportunos hace un buen trabajo. Y roba balones de vez en cuando. Claro, y roba balones y tal porque está delante de los dos centrales. Pero eso yo lo entiendo fuera. Pero en casa, yo creo que esta vez tiene que ser mucho más agresivo no jugando en intensidad, sino en ser ofensivo, en proponer más cosas. Y eso no lo pueden hacer los futbolistas. Por eso a los jugadores nunca les criticaré porque es que más de lo que hacen no pueden hacer, pero al entrenador sí. Y lo hago ahora que vamos bien. Es decir, porque es mi forma de pensar. Yo creo que el Alavés con la plantilla que tiene para casa puede hacer muchas más cosas y esa plantilla se puede utilizar mejor. Es que justo es eso lo que no compartimos con el entrenador. Eso es. Es que Ibai a la rueda de prensa y diga, es que es lo que hay. Es que es lo que hay, ¿no? No, no. Es que tú no les dejas atacar porque no les estás dando el planteamiento ofensivo. Entonces, si tú no les estás dejando atacar, luego no salgas y digas, es lo que hay, no es lo que hay, no. Si salimos a defender, está muy bien, salimos a defender, pero juegas a fútbol a medias. Es lo que hay, es lo que he traído, es lo que he comprado, es lo que me interesaba, o yo qué sé, o tenía ciertos pagos que hacer, o yo qué sé. Vamos a hacer muchas cosas. Y otro día nos metemos con los de arriba y también, que hay que darles también lo que sea, ¿no? Si queréis o con ya. Sí, otro día hablaremos del presupuesto, pero va del presupuesto. Cuando él habla, está hablando, Pepe, está hablando de 2.400.000. Tiene razón, tiene razón que son 2.400.000. Pero netos, el club cuando habla de 3.500.000, es que son brutos, porque hay que pagar la seguridad social, hay que pagar hacienda, es decir, hay que pagar todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el club ha recibido en televisión 5 millones de euros. Entonces, lógicamente, hombre, por mayor esfuerzo, podía haber hecho. O hay que apretar al secretario técnico porque los jugadores que ha traído están dando un rendimiento altísimo. Claro, nadie nos dice que Renela, que está por ahí. Fíjate, un equipo que a mí me gustaba para reforzar al Valladolid la temporada tan desastrosa que está haciendo. ¿Pero cuánto costaba ese señor? Bueno, lo que costaba y los dos años de contrato que tenía. Lo que pedía por los dos años. Es decir, que involucraba a la vez. No se cree que es fácil así. Pero él se queja también que les ha costado 50.000 euros los que ha traído. No era tanto lo que costaba como lo que cobraba. Claro, cobraba más los años que pedía también, que no va a ir a Valladolid o no va a venir a la vez para acordar aquí a julio. Evidentemente, claro, que pedía dos años. De todas maneras, en Valladolid se están tirando los pelos que han dejado escapar en Navidades tres hombres como son Sastre, Omar y Timor que llevan primero al Leganés. Sí, sí. Los tres titulares. Sí, pero también habrá que pensar que el Valladolid no creo que esté suficientemente económicamente, hablando, no, 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 suficientemente bien como para hacer eso. Igual a lo mejor se han tenido que desquitar de una serie de gente porque igual les resultaba también un lastre económico. Eso también hay que pensar. Yo a mí no me meto, pero bueno, esto deportivamente les ha salido mal. Eso está claro. Pero yo pongo el ejemplo ese. Espera subir en el baloncesto fíjate la tembada que está haciendo. A nivel de trabajo, a nivel de juego, a nivel de... Y de intensidad. De intensidad. Sin perder la intensidad. Es decir, es que de todo y tal. Y no tiene un pañuelo todo el día llorando. Pero juegan con velocidad. Es decir, vamos a llegar cuanto antes a la cesta contraria. A esto, tranquilos, no tenemos piso para llegar. El fútbol llevado es distinto, pero es igual en el aspecto ese de presupuestos. Cuando hablamos de presupuestos, es decir, eso es lo que queréis. Vamos a incidir. Bueno, por avanzar, por pasar a otro tema. Antes de escuchar unas declaraciones de Bordalás que recuperamos de la sala de prensa, hablando del equipo. Teníamos otras hablando un poquito de la claridad de ideas y todo eso. Nos las vamos a saltar porque básicamente no hice más que dar las gracias a la afición. Ahí sí que las da. Y luego veremos las del equipo. El balón parado. No voy a decir jugadas de estrategia que luego viene Raúl Alusti y nos tiene las orejas. Eso es. Tiene toda la razón del mundo. El balón parado, ¿qué pasa? ¿No metemos un gol al balón parado? Es muy difícil. Porque no nos pitan penaltis. ¿Pero por qué no nos pitan penaltis? Porque no llegamos al área. Porque hemos estado otro año quejándonos de los árbitros. ¿Qué nos van a pitar? Ahora vamos a pedir cuando hemos estado otro año metiéndonos con ellos. Es como decir al Barcelona le pitan no se quiere al Madrid le pitan y al que hace el uno contra el uno lo fundiza y tal. Claro, claro. Lo pitamos a Dani Pacheco que es el que hace yo más allá de los penaltis y las faltas. A ver, las faltas yo con todos mis respetos y con vosotros que sois técnicos el señor Raúl García cada vez ha cambiado las faltas. Habéis visto cómo pone eso para mí no es ilustrativo porque no es muy ortodoxo sacar así un valor de falta. Casi lo pone la pierna rígida y la hace con el jugo esto así en vez de tocarla con libertad la pierna y darle con fuerza y con efecto lo que sea es como si la picara y tal. Y no pasan ni él ni Pacheco no pasan de la primera línea nunca. Es decir yo siempre me quejo y les digo a estos que no tenemos oportunidad nuestros delanteros no tienen oportunidad de rematar porque no les pasa el valor no centran no solamente un pantas a un parado lo que sea sino jugadas es la jugada que tiene Toquero perdón desde el medio campo esa jugada que tiene Toquero es Manu Barriero el que entra ahí estorbando a los de la mitad y es una ocasión que crea porque es lo único es la única forma que tenemos porque tenemos un hombre más es donde podemos crear de un centro a la izquierda es donde podemos hacer algo daño pero tenemos que esperar al minuto 30 a la segunda parte para de verdad tener es decir estar metiendo al equipo además en la tribuna que está todo el mundo pero vamos achuchando no sacas de esquina así que es cierto que tocó los tres Víctor la guardia de cabeza no con mucha suerte pero el tema del balón parado es algo complicado porque tú necesitas de dos cosas uno el jugador que saca la acción tiene que tener una calidad para poner ese balón donde tú quieres porque al final la clave es en que todos los jugadores saben dónde tienen que rematar el balón y todos los movimientos van en función a eso y dos precisa de muchísima concentración entonces el jugador que va a ejecutar esa acción tiene que estar concentradísimo porque tiene que saber dónde tiene que mandar el balón y si no manda el balón donde lo tiene que mandar esa acción está invalidada o sea una de 100 te puede pillar que alguien que vaya a la zona de no remate que la peine o lo que sea bueno pues puede pasar pero eso es es muy complicado pero eso es una de las acciones más y que se me entienda las expresiones más sencillas de trabajar en entrenamiento no te creas el balón parado no te creas yo creo no te creas el resto son situaciones de partido irreales que tú crees que te vas a encontrar en el partido yo no estoy de acuerdo como son las posesiones como son puede ser los ejercicios de tren hablando del entrenador etcétera no 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 ni mucho menos faltaría más sacan todos los títulos yo la verdad que no pero yo creo que es una de las jugadas más y que se me entienda otra vez la expresión sencilla de practicar el balón parado en los entrenamientos yo ahí discrepo contigo completamente porque para empezar cualquier otra situación que tú trabajes en el entrenamiento si la trabajas de una manera contextualizada y real estás trabajando casi al mismo nivel y ritmo de competición pero una acción a balón parado es algo que siempre se trabaja de manera descontextualizada y es una situación irreal dentro del entrenamiento los defensas tienen que dejar que los otros entonces claro qué pasa si la trabajas de la manera real tus defensas saben dónde va el balón pero ¿y por qué no se lo explica solo a los delanteros? claro entonces ya no estás realizando un entrenamiento real porque ya estás dividiendo porque claro porque tú luego quieres que esa gente que te remate luego también querrás que te defienda o gente que estás poniendo a defender luego querrás que esa gente sea la que te remata está sencillo como hacerlo dos o tres veces pero no es tan fácil que parece algo muy fácil y es algo que los entrenadores siempre tenemos ¿y cuándo trabajas el balón parado? ¿durante la sesión? ¿cuándo? ¿en qué momento? ¿qué haces? claro un trabajo de balón parado es algo súper analítico súper poco dinámico y es algo aburrido entonces claro precisa de concentración es muy complicado cuatro días a la semana claro pero un día entero saber que va a salir a Ibai única y exclusivamente a estar quieto sí a hacer los dos movimientos de sprint los dos metros de arrastre encima claro imagínate si te toca rematar estupendo como te toca hacer un movimiento de arrastre un movimiento de pantalla vamos te vas a pasar las dos horas más entretenidas del día bueno yo he visto yo he visto a la Alavés entonces es complicado yo he visto a la Alavés de verdad en muchos partidos tener una metodología y aplicar una serie de movimientos y de jugadas ensayadas y hemos metido goles en la primera vuelta yo no sé si esa metodología luego se ha ido manteniendo porque es muy importante que el jugador a base de repetición pues vaya haciendo las cosas yo no lo sé porque los entrenamientos son cerrados lo que sí es cierto y estoy de acuerdo contigo es que estamos sacando poca rentabilidad pero yo a la Alavés yo a la Alavés sí que lo he visto en la primera vuelta no con nosotros sino con todos los demás equipos para analizar ya que ha analizado las tarjetas yo solamente voy a esto yo cuando estaba en la Alavés y tal veías allí muchas con jugadas combinativas digo estas jugadas combinativas y muy bonito es esto en el entrenamiento luego no la remata pero en fin pero yo decía yo digo ahora vamos a ver si yo les digo que voy a sacar el primer pago no me voy a ir al segundo el otro día fue así pero es que igual el balón iba tenía que ir al segundo y igual se quedó al primero ahí voy ahí voy entonces digo aquí hay alguna descoordinación o sea unos u otros no saben donde tenían que ir en sí lo difícil del balón parado es poner el balón donde tiene que ir que es lo complicado lo otro es muy fácil pero ya tenemos a dos personas creemos creemos o que vamos a decir le vamos a decir a la guardia que lo leve ahí alto y así la guardia no el día como yo le decía ayer a uno el día que tengamos a un toquero que sus centros lo remate él va a ser la leche ya tuvimos el año pasado un jugador que ponía muy los balones no pero no lo remataba yo quiero decir toquero es que toquero si sale a la banda para quien va allá quien va a rematar si tiene que ir a rematarlos pero es que tengamos un toquero pero es normal que caiga la banda porque al tener los extremos tan metidos atrás donde va a hacer el movimiento de Smart que es que no le queda otra por eso digo que después entra y echa el balón allí aunque sea similar porque dice habrá alguien a eso tiene que rematar pobre Juli se puede rematar si llega hasta el área pero bueno yo que decía que el año pasado teníamos un buen jugador que ponía muy bien lanzar al fútbol lo único que quería comentar era el tema de toquero se había pasado una serie de partidos sin jugar y dio ayer si los demás dieron el 100 él dio el 180 eso quiere decir que Juli a mí le vendría que veía muy bien de vez en cuando descansar hay jugadores antes del cambio de Barreiro el segundo entrenador le va a preguntar le pregunta porque además da la casualidad que no sé me fijé en toquero pues por algo y le pregunta qué tal está y toquero le dice que es genial que no le cambie y es cuando hace el cambio bueno de hecho sale Manu Barreiro a jugar arriba y toquero en banda derecha hace un trabajo espléndido en dos o tres jugadas individuales que termina con centro y que hubo peligrosidad es decir que de verdad ahí hubo un cambio un pequeño cambio pero claro eso está hablando de los diez últimos minutos del último cuarto de hora cuando la grada estaba mordiendo durante todo el partido y sobre todo en esa segunda parte entonces yo por eso digo que creo que que tenemos que hacer algo más hay que apostar algo más vamos a escuchar a José Bordalás Pepe Bordalás de Técnica Albiazula hablando del equipo y que evidentemente que no se le puede reprochar nada y no se le está reprochando creo que nada desde ningún medio de comunicación ni desde la grada indudablemente al equipo un gran nivel y bueno nosotros somos lo que somos y no podemos perder la noción de la realidad el equipo es un equipo honrado es un equipo honesto lo da absolutamente todo pero nos faltan otras cosas como a todos los equipos y nosotros bueno pues ese trabajo esa dedicación esa entrega la tenemos vamos avanzando un poquito a poco no nos queda demasiado tiempo vamos con el mejor jugador del partido a ver si estáis de acuerdo con nuestros aficionados había alguno mirad como está ya la cosa que ha puesto a Jito como mejor jugador del partido no voy a proteger un poco de reconoción también y Fernando Pacheco tampoco porque Fernando Pacheco no se si vino es que no se si vino porque nadie se dio cuenta que estaba en el campo no de tirarlos dos veces retiraron las paró muy sencillo de la mano de Ducha venía Gasteiz número 40 ese mejor jugador del partido ya saben votan después de los partidos del Alavés con ese hashtag QVTV porra y se pueden hacer con una camiseta del Deportivo Alavés de la temporada pasada pero una camiseta en cualquier caso para tener su camiseta al vía azul los camisetas del Deportivo Alavés el día del ascenso indudablemente que esperamos y deseamos que sea así en cualquier caso como les digo es el mejor jugador del partido que lo trae Ducha Ya venía Gasteiz número 40 Ducha Ya patrocina una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada Diga adiós a sus problemas consúltenos sin compromiso llamando al 945 10 25 88 o en duchaya.com Pues ahí está hay dos uno no jugó pues el otro Facundo Guichón no es Bernardelo el mejor jugador del partido que muy cerquita Vesca Toquero muy cerca también Juli entre los tres jugadores estaban un poco los votos de pues bueno de de todos nuestros telespectadores ahí veíamos a Bernardelo con Facundo Guichón y aquí el gol de hace unas semanas contra el Córdoba que daba la victoria al deportivo a la vez Hernán Bernardelo el argentino ¿estáis de acuerdo para vosotros el mejor del partido o habríais dado otro? Yo tengo que decir que a mí estando más o menos de acuerdo me pareció mejor otro jugador pero bueno ahora os cuento No yo no estoy de acuerdo creo que a mí Bernardelo me sobró durante toda la primera parte creo que no estuvo pero es que el medio campo fue el de los que menos acertado estuvo luego evidentemente la segunda parte pues sí que entró más en juego también teniendo tres jugadores y un jugador más en el medio campo pues bueno sí que entró más en juego pero yo estoy muy de acuerdo con Alberto creo que Toquero desde el golpe que se dio creo que fue en los pajaritos contra el Nuancia pudo ser bueno ahí salía ahí no salía ni Manu Barreiro nos acordamos en la segunda mitad salía de la Centella sí sí Torres y desde ese día creo que no que ha habido partidos que ha jugado que no ha jugado pero creo que no que hacía mucho tiempo que no pasaba nada por alrededor de él y el otro día cada vez que el balón pasaba por alrededor de él pasaban cosas y pasaban cosas se le veía con otro ritmo con otra chispa las mejores ocasiones vinieron de la mano de él bueno estuvo errado puede pasar pero si no hubiera sido por él me parece que si llegamos pocas veces al área pues sin él creo que no los hubiéramos pisado en todo el partido Alberto Agustín a ver Alberto Bernardelo quiere decir que es un fichaje de invierno señor Bordalás es un fichaje de invierno lo ha fichado el secretario técnico y lo está utilizando en muchos partidos es un jugador defensivo que si nos dos en casa yo dice eso y ya está pero premiamos a un jugador defensivo quiere decir que hemos defendido que el hecho no nos ha atacado eso iba a decir yo yo considerando el partido como se fue a mi me parece que Bernardelo es un digno un ganador de esto a mi me parece porque hizo un trabajo encomiable a mi me parece trabajó a destajo robó balones estuvo ayudando en todos los sentidos etc a mi me parece que sí y si vamos a poner unos peros a Toquero que tuvo dos ocasiones sobre todo la primera que se la ceden se la regalan y demás no sabe concluirla bien vale pero a mi me parece Bernardelo me estuvo bien dentro del partido que se hizo en Italia bastante hizo Toquero con tener dos ocasiones que salieron casi de la nada por lo tanto bastante tiene que estar contento porque tuvo dos remates bastante claros que los hemos visto antes ahí entonces bien cualquiera de los dos me habría venido bien pero ya digo tal y como se desarrolla el partido Bernardelo me parece que es el que simboliza un poco con toda la historia esta que hemos venido contando a lo largo de una hora o no sé pues para mí hasta que le cambió el que más peligro llevó fue Dani Pacheco también para mí eso sí puede ser cualquiera yo creo lo bueno de esto es que según como lo vayas a coger tenemos para elegir lo malo de otros días que no sabemos ni a quién entonces que cualquiera dice no es que no juega a nadie bien entonces ayer bueno partido y Bernardelo Toquero a mí me parece que trabajó a destajo desde el primer minuto Dani Pacheco a mí me parece que este señor no lo quiere no le gusta porque piensa que en los momentos definitivos y tal se raja que no sabe concluir las acciones que comienza y todo ese tipo de cosas por lo tanto si puede quitarlo o puede no ponerlo lo va a hacer bueno fuera de casa no lo usa pues claro porque no le interesa pues porque no le interesa atacar en casa para que no le digan pero si vas a sacar a barril lo quitaste es decir no voy a quitar a uno de estos no voy a quitar estamos en lo mismo de siempre pues bueno pues de la mano de Ducha Ya ese mejor jugador del partido lo han elegido todos ustedes el argentino en el fichaje de invierno el que viene de allá desde Argentina antes por el paso por México Hernán Bernardelo Ducha Ya patrocina una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada Diga adiós a sus problemas consúltenos sin compromiso llamando al 945 10 25 88 o en DuchaYa.com Estamos en la recta final ya nos queda muy poquito tiempo de una de las dos cosas tenemos que hablar poco o bien de lo que viene ahora o bien del próximo rival prefiero hablar un poquito menos del Mallorca que me deis como juega en un titular los de Fernando Vázquez Fernando Vázquez Steve Nash y Alexandro del Piero pero estos dos últimos no juegan ni uno al baloncesto ni el otro es del director deportivo antes de eso le voy a pedir a nuestra compañera Miriam volver al tema anterior al que tenemos programado que es la cantera quiero ver el vídeo de esa foto que se hacía la semana pasada en Mendizorroza que creo que bueno que es digno de mencionar aunque sean dos minutos yo creo que es digno de mencionar no sé si le venía bien o mal al equipo hacerse esta foto porque luego se oyen otro tipo de rumores por la calle pero es espectacular la cantidad de equipos que estaban ahí toda esa grada en torno a unos 450 chavales niños y niñas que fueron allí bueno Idurre los chicos las chicas de la horreira estaban por allí también sí ahí estuvimos sí la verdad es que impresionante la gente que había bueno y faltaron muchos equipos por entrenamiento por otra serie de actos no estaban todos los equipos no bajes la cifra ahí por lo menos había 2000 sí pensaba que había 450 cerca de 2000 2000 había por lo menos yo no tengo contando las piernas la verdad contando a los padres que estaban entre partes pero bueno ese es bonito a mí me parece muy bonito esa reunión esa situación de enganchar a los chavales con los mayores y demás pero yo no sé si estas cosas merecen hacerlas antes de tiempo no lo sé no lo sé porque esto ¿qué sentido tenía? el sentido que tiene es que las instituciones tienen que estar cerca del Alavés y es necesario que esas instituciones colaboren con el fútbol base igual que lo está haciendo el propio igual que lo que fuera y el Alavés tiene que subvencionar y apoyar la cantera como primer club que hay entonces ahí y hablaremos otro día de los pasos que hay que dar porque ahí nos hemos parado un poco esa es la verdad pero sinceramente yo creo que el positivismo que hay y todo eso que vemos ahí es sensacional ¿sabes lo que me hubiera gustado a mí Alberto? que todos esos chavales y chavalas que estaban ahí el martes que hubieran estado también el domingo el sábado en Mendi y para eso yo creo que tendría que haber hecho el Alavés es haberle dado una entrada a cada persona que estaba ahí y así haber fomentado 15.000 personas esta semana en Mendi y con el ambientazo que había en Mendi haber reenganchado a los niños o niñas que no suelan acudir normalmente a Mendi hay que decir que a todos los clubes conveniados y eso sí que me cuesta el deportivo a la vez le da una serie de entradas no sé si para todo el club o para algunos equipos pero no es lo mismo que te lo dé tu entrenador que te lo dé el Alavés directamente allí no es lo mismo que te coja Manu García y te diga toma chaval o toma Peque ven a verme ven a verme el sábado que vas a volver la semana siguiente también y va a arrastrar a su padre pero bien pero muchas veces ocurre eso que les das entradas a los pequeños y viven donde viven y pueden ir o pueden no ir y no es esa hora es decir y dices sí así traigo al padre pero el padre dice para hacer dispendios totalmente vamos a llevar las cosas también a todos los sitios yo lo veo desde los puntos porque me toca vivir ese tipo de cosas está claro está claro indudablemente pero bueno yo creo que es una foto bonita bonita pero repito precioso esto pero esto se lo hubiéramos hecho o antes o más tarde con el Deportivo yo creo que es un aviso que da el club de cara a las deducciones que tienen que seguir apoyando a la vez como lo están haciendo y eso es importante ¿Quién promovió esto? ¿Algún medio local? No eso lo promovió el propio club como lo hace todos los años todos los años hace una foto el club hay que decir sí con un medio local con el diario El Correo ese es el correo el diario El Correo lo promovió que fue aquel diario de noticias no se llevan que fueron los encargados no hay del todo buena relación me parece por lo que se oye por ahí que yo no soy quien para decir absolutamente nada ¿Puedo decirlo yo? No No hay ningún problema de verdad que no hay ningún problema y si hay algo que yo hay que decir cada uno venís con vuestras opiniones y yo no os digo tenéis que decir esto o lo otro alguna vez me han dicho es que les seguro que les dices yo no les digo absolutamente nada a nadie vosotros sois líos a mí me iba a ser que está claro y yo si os invito además es porque quiero saber no pero quiero decir que esto mismo no procede quiero decir problemas que tengan entre unos y otro el señor ese alto pues da igual ya no sé no merece la pena están ahí están ahí todo el mundo la sabe porque uno sale y porque el otro no porque uno puede y el otro no puede todo el mundo sabe que las relaciones bueno no existen no es que estén mal es que no existen eso es son inexistentes pero repito que esto no sé si lo ha promovido el otro medio de comunicación creo que fue el deportivo a la vez el que se lo propuso por las informaciones que yo tengo es el deportivo a la vez el que se lo propone al diario El Correo a mi no me parece bien la idea me parece estupendo pero repito que igual es todavía era un momento un poco delicado para mi yo pienso que un poco antes un poco antes bastante eso o un menos después mira en navidades habría sido una muy buena fecha para poder haber hecho esto por ejemplo se fuese como se fuese porque al final enganchas a muchos peques ahora si el próximo rival el Real Mallorca insisto Fernando Vázquez en el banquillo hay que ir a la semana las islas las islas tienen algo el deportivo a la vez lleva sin ganar allí desde el 74 me parece llevamos sin ganar desde el 74 me parece que José Luis del Campo bueno nuestro compañero del diario Marca creo que ha dado la cifra desde el 74 si lo tendrá apuntado en el iPad que lleva él no me acuerdo si no ha ganado nunca allí frente al Mallorca si si frente al Mallorca contra el Baleares no bueno también jugamos una vez contra el Baleares pues contra es verdad es Baleares contra el Mallorca desde el 74 creo haberle oído mucho dinero ahora mismo en Mallorca han fichado a Lago Junior han fichado a Ortuño en Navidades Oscar Díaz ha venido Steve Nash pero como director técnico el jugador y el niño que viene en segunda B eso te iba a decir y encima el entrenador diciendo que la presión es del Alavés que quiere jugar en primera perdona esta presión bienvenida sea encantados de la vida la presión es la vuestra que como perdáis el domingo el sábado se están jugando se están jugando la vida el Stimnast va a sacar un balón grande y le va a jugar ya ha hecho más de un entrenamiento con ellos pues a jugar baloncesto habrá sido porque no no a fútbol yo normalmente suelo hablar aquí del entrenador de equipo rival te acuerdas que hablamos de otra y tal mira Fernando Vázquez no hay por dónde cogerle o sea no hay por dónde cogerle ya me da igual como si se hace donde quiera pero no sabes si vino o va o se hace no hay por dónde cogerle prefiriendo me gusta más Fernando Vázquez prefiriendo Ortuño y él parece que se llevan bastante mal bastante bastante mal o como como dices tú lo siguiente creo que bastante mal y Lago Junior tampoco juego de titular ayer pero quiero que jueguen uno ante ayer no sé cuándo Pereira y Ortuño y Colunga Colunga fíjate tú que ha venido también en Colunga que no nos acordamos ese que estuvo por ahí hasta en el Getafe y salvo que lo quiso en su día que viene de Sporting de Lisboa muy buen jugador tiene un plantillón o sea y se ha reforzado en invierno de maravilla por lo menos ha pagado ha pagado mucho se ha gastado mucho dinero pero bueno a veces los proyectos no consisten en dejarse mucho dinero eso está claro eso lo podemos decir al nuestro sí eso es lo que es como no te garantiza nada gastarte un dinero porque oye que estamos diciendo un Ortuño que estaban metiendo goles en esto Lago Junior estaba metiendo goles pero vamos hay una serie de cosas que no ha sido a por avalo nosotros no ha sido a por unos tíos que ya han demostrado algo en esto pero que ocurre que han ido a un sitio donde las cosas hagan lo que hagan para que no van bien y espero que sigan sin irles bien hasta por lo menos dentro de unas semanas es un club complicado pues han desembolso porque esa necesidad que tiene el desembolso que han hecho ha sido muy grande y están en descenso ahora mismo creo si no me equivoco están en descenso creo que son los cuartos por la cola no no está fuera está fuera está en quinto me da igual tiene que ganar y este tiene 40 o algo así esto 139 y la Ponce eso es que se ha metido la Ponce pues yo solo espero que hayan arreglado el campo del año pasado a este bueno este año no vamos a tener a Manu para que se queje de los compañeros pero bueno espero que que esos botecillos que nos daban en el área el año pasado no nos pasen creo que se quejó de sus compañeros del Depor cuando metieron 8 también y bueno pues al final Fernando Vázquez puede puede calentar el partido todo lo que quiera hay más pero lo que tiene que hacer es salir ahí y sacar los 3 puntos porque el Alaves si no gana y si no cumple el objetivo el año que viene va a seguir estando en segunda el Mallorca como no lo cumple el año que viene lo ve desde abajo entonces la presión aquí que se la puga quien quiera y ellos deciden y es diferente la presión evidentemente evidentemente muy diferente evidentemente un equipo que no es la ponferradina con todos mis respetos no es el Mallorca no es la ponferradina y que dices bueno nosotros estamos aquí sabemos que igual tenemos que estar 3, 4, 5 años en segunda y podemos bajar ahí es que el Mallorca es un equipo de estar más arriba tienen que estar en primera claro o por lo menos por ahí ando y más cuando tu proyecto en julio es ascender o sea la frustración tiene que ser enorme pero bueno yo sí que me gustaría que el Alaves fuera un Alaves valiente que saldría a atacar y que saldría a ganar me gustaría creo que no va a ser así creo que el Alaves va a salir con el culo metido en el área y si un punto en casa es bueno fuera ni te cuento Alberto pues yo creo que es un partido en el que la presión lo que diga la tiene el Mallorca y según vaya pasando el partido un Alaves como estamos acostumbrados a verlo puede hasta ganar el partido con facilidad pues esperemos que sea así vamos ahora sí con los resultados del grupo cuarto de esa tercera división con los cuatro equipos Alaveses la Urreda de Vitoria que empataba tres contra el Arechabaleta nos ha metido abajo la Arechabaleta último en clasificado una pena ha descendido esta jornada la Arechabaleta pues mira no había hecho yo las cuentas matemáticas pero ha descendido la Arechabaleta empató en Oladame y según empató confirmó el descenso pues una auténtica pena pues 3-0 iba ganando la Urrera 3-0 en el minuto 20 de la primera parte ¿qué dices? bueno el Betoño Alborrea perdido por cero goles a uno contra el Biasen y el Deportivo Alaves B que perdía cero a uno contra el Vitoria a minuto 91 esto lo estuve viendo yo minuto 91 creo que marcó ¿no? con puntos tenía que haber ganado el Deportivo Alaves a la B lo que pasa es que recibió pues eso un croche de izquierda o de derecha en el último momento y digo cago técnico ¿no? pero a mí me parece que por méritos tenía que haber ganado a la vez y el Vitoria que tiene para meterse el playoff está igualado con el cuarto ahora los mismos puntos ahí vemos la clasificación Zamudio primero con 70 puntos se lleva así toda la temporada Zamudio un equipazo Bermeo con 65 Laguna Nax 61 y Balmaceda y Vitoria empatados con 58 puntos mejor golaveraje o golaveraje en particular el Balmaceda luego estamos viendo el Biasain el otro Alaves el nuestro decimotercero el Deportivo Alaves B con 44 puntos la Urrera de Vitoria decimotavo con 34 el Betuño el Gorriaga decimonomeno con 31 sinceramente tiene muy complicado salir los dos de los puestos de descenso teniendo en cuenta que el Portu ha descendido ya también de manera matemática y que el Leyoa se ha metido en puestos de descenso el Leyoa se acaba de meter en puestos de descenso esta semana si es verdad o sea que pudiese haber los tres descensos más dos arrastres bueno complicadito pero no imposible que continúe en pelea porque siempre nos toca a nosotros estar ahí siempre los Alaveses o todos o algunos nosotros tenemos cuatro porque en Álava competimos todos juntos a una la segunda división primero clasificado el Leganés con 60 puntos segundo el Deportivo la es con 58 mismo premio ascender de manera directa a la primera división en posiciones de playoff Zaragoza 55 Nastic 54 Real Oviedo con 53 y Osasuna también con 53 fuera del playoff pero con los mismos puntos el Leche con 53 puntitos en las posiciones de descenso la Pum Ferradena con 38 y Agostera 33 Albacete con 32 y el Bilba Atleti con 28 que perdían el último suspiro también contra el Almería por 3 goles a 2 el once inicial yo creo que está más o menos claro ¿no? porque no va a jugar Carpio ahí no juega Carpio no va a jugar Carpio todavía no llega Fernando Pacheco de Portero para ejército entrares la Guardia Pelegrín izquierda Raúl García derecha Kiko Femenina Tribote con Bernardo Mora Manu García por la derecha Juli Toquero por la izquierda Juli en punta mano yo creo que yo creo que Pacheco no va a jugar es verdad pues ya está como Toquero no sé si dormirá bien estos dos días y contento contento y muy contento pues entonces va a jugar y ¿qué me has dicho? que quitamos a Pacheco por Barreiro a Pacheco por Barreiro y ya está yo creo ¿tú pones a Barreiro por Pacheco? yo no le pongo a Barreiro con Pacheco pero ¿con? con Pacheco pero Gordalás va a poner a uno por el otro bueno habría que verlo la porra Abus mira como siempre digo que vamos a ganar voy a decir que vamos a empatar para así ganar no tengo el miedo de Alberto que decía si digo Gordal para hacer lo contrario pues no yo creo que va a ser un 0-0 o un 1-1 decide 1-1 para ver goles por lo menos Idurre como me lo ha quitado me voy al otro 0-0 Alberto han dicho que vamos a ganar nos va a meter un gol en Mallorca pero nosotros vamos a meter 3 Barreiro Toquero y el último Juli van a puntuar los de arriba si adivina los goleadores tienes lo que quieras para directamente le das la camiseta o el balón o lo que toque directamente Toquero, Barreiro y Juli si eliminas el resultado y los goleadores piden lo que quieras a mi los goleadores me da exactamente igual aunque sea Fernando Pacheco de un saque de un mal bote que me invita a vivir y yo digo 0-2 yo creo que vamos a ganar una cosa es lo que yo la porra es la semana pasada el año estuve yo no Alberto 3-1 Raúl 2-0 Arcaich 1-0 y bueno yo decía Arcaich ha estado cerca hay alguno que acerto por ahí mira Víctor Víctor Manuel acertaba ese empate a cero ves pues ese no le llevo a la entusiasmo si no más gente Daniel Castro Víctor Manuel seguramente que es un hombre que ve como jugar a la vez y tal y dice pues el otro si era el típico el típico partido para acertar era 0-0 pero además a la vez en Mendy si quieres acertar apostas por el 0-0 el 1-0 sobre todo el 1-0 y si no eso ya está nos puede más el corazón que la cabeza muchas veces la porra repito Alberto 1-3 Idurre 0-0 Agustín 1-1 y yo digo 0-2 yo no me aventuro a ojalá acertéis cualquiera de los goleadores ojalá marquen los dos de jugada de estrategia o de balón parado Raúl que ya veo que estás tirando las orejas está por Menorca está de vacaciones que aproveche pero verá a través del canal de Youtube le he dicho que vaya a nado desde Menorca a Mallorca que no hay nada un bombero pues creo que sí que iba a ver el partido le mandaremos el whatsapp de rigor a ver si nos puede mandar alguna foto Agustín, Alberto Idurre muchísimas gracias me ha acompañado y a todos ustedes espero que les haya gustado la tertulia que hemos analizado de manera por menorizar el Deportivo a la vez y que la temporada que viene indudablemente queremos estar con este equipo ¿dónde? pues en la Primera División la Primera División